La Corte Suprema se mostró de acuerdo con las propuestas de la Presidenta Cristina Fernández para democratizar la justicia. Comenzó el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la aplicación del Plan Cóndor. Entre los más de 20 imputados se encuentran los dictadores Jorge Rafael Videla y Benito Viñone y el represor Santiago Omar Riveros. El Gobierno oficializó el aumento del 20% en los pisos no imponibles para tributar el impuesto a las ganancias. Diego Maradona es el principal candidato para dirigir al Club Francés Montpellier. Se cumplen 25 años de la desaparición del recordado e inigualable Alberto el Negro Olmedo.